Para este último día completamente peruano, las motos y los quads tomarán una ruta distinta a la de los coches y los camiones. Las distancias serán de 266 y 268 kilómetros entre San Juan de Marco y Arequipa. Estas son las icónicas dunas de Tanaka a 30 kilómetros de la salida. La arena muy blanda auguraba una mañana complicada, aunque Jonny Oberg de Gas Gas se recuperó para terminar décimo. Otro pequeño accidente para Stefan Nisvitko. El eslovaco ha perdido hoy unos 25 minutos y pierde posiciones. Pablo Quintanilla sí que lo ha pasado mal. El dos veces campeón del mundo ha perdido casi media hora y es noveno en la general. En cuanto a Juan Pedrero, quinto en 2011 y 2013 no ha tenido su mejor día. El piloto de Sherco está a 50 minutos de la cabeza de la clasificación. Yamaha ha encontrado su ritmo en los últimos días. Xavier de Sultré ayer fue segundo y hoy sexto. Es quinto en la clasificación general. Aquí vemos a de Sultré siendo adelantado por Wollner. El austríaco está conduciendo realmente bien y es tercero en la general. Hoy ha terminado segundo y está a solo un minuto y 14 segundos del líder. Adrian Van Beveren ha sido capaz de mantener su liderato. El francés es el líder por un minuto exacto tras terminar quinto en la etapa de hoy. Kevin Benavides está pisándole los talones. Otro final entre los tres más rápidos y dos ondas en el top 3. Pero esta quinta etapa fue cosa de un solo piloto, Joan Barreda. Tras perder media hora en la tercera etapa, el español se ha hecho con su segunda victoria en el Dakar, subiendo puestos en la general. Y ahora está a solo siete minutos y medio del líder. He recuperado un buen número de minutos que perdimos el tercer día. Hay que mantener la calma. Tendremos seguro alguna oportunidad más como hoy. E intentaremos aprovecharla. Barreda se ha hecho hoy con la victoria con una ventaja de 10 minutos y 26 segundos sobre Warner. Benavides, Meo y Van Beveren han completado el top 5. Las diferencias se ajustan en la general y solo hay 16 minutos entre Van Beveren primero y Quintanilla noveno. Hoy los coches toman una ruta distinta a la de las motos. 268 kilómetros de carrera, una de las secciones más difíciles de este rally. Desastre para Loeb, el nueve veces campeón del mundo de rallies, no puede mover su Peugeot, aunque no es el único. Además, su copiloto Daniel Elena necesita atención médica tras pasar tres horas sin poder moverse en el desierto. Todo lo que pueden hacer es esperar. Ha ido mal, las dunas son muy blandas, no hemos podido pasar por ellas. Hemos llegado aquí y había otro coche atrapado. No he podido ver el agujero porque estaba mirando arriba e intentando adelantar al otro coche a la derecha. Yassid Al-Rajji ha tenido otro tipo de problema. Podemos decir que ha metido su Mini en el Océano Pacífico. Se ha comprobado que no es un vehículo anfibio. El italiano Eugenio Amos corre en rally ride desde hace solo dos años, pero se está adaptando muy rápidamente, siguiendo los pasos de su padre, quien compitió en camiones en los 80. Miko Hirbonen también ha tenido problemas con su Mini Buggy. El piloto finlandés está alternando días buenos con otros malos en su tercer Dakar. El jeque Khalid Al-Kashimi está sintiéndose muy a gusto con su Peugeot 3008 DKR Maxi. Su sexta posición en la general lo dice todo. Carlos Sainz también se ha visto atrapado por las dunas y ha perdido tiempo. El dos veces campeón del mundo de rallies es segundo y es el único compañero del equipo de Peter Hansel que puede competir con él. Nasser Al-Atouya tampoco ha podido superar las dunas sin problemas. Ha sido un día especialmente duro en el que ni el Qatari ha sido capaz de salir un demme de la arena. Pese a todo, hoy ha sido quinto y es cuarto en la general. Gilles Divilier está a más de una hora y media de la cabeza, pero la leyenda sudafricana ha sido hoy el tercer piloto más rápido. Bernard Tembrinke es el único holandés entre los más rápidos. Está conduciendo con brillantez su Toyota Hilux. Hoy ha sido segundo a menos de cinco minutos de Mr. Dakar. Este fan Peter Hansel ha realizado una actuación magistral. Mientras todos sus rivales se hundían en la arena, él ha ganado su primera etapa de 2018 y consolida su liderato. Nunca he visto unas dunas tan blandas. Hacía tiempo que no teníamos una etapa de dunas tan complicada. Hemos hecho una gran etapa, es bueno para la general. Gran día para Tembrinke, tres Toyotas en el top 5 esta etapa. Y victoria de etapa número 72 para Peter Hansel, 39 en coche. Primera victoria de etapa para Peter Hansel, por tanto, en este Dakar 2018, que le lleva a tener una ventaja muy cómoda en la clasificación general.